En un bosque mágico y encantado, un niño llamado Mateo descubre que ha sido elegido como el guardián de los secretos mágicos. Un sabio y misterioso búho llamado Olaf se presenta ante él y le revela su destino. Proteger la magia del mundo y asegurarse de que sólo sea utilizada con buenas intenciones. Con el búho como su guía y mentor, Mateo se embarca en una misión emocionante. Juntos, exploran los rincones más profundos del bosque, descubriendo criaturas mágicas y lugares ocultos donde se encuentran los secretos más poderosos. Durante su viaje, Mateo se enfrenta a desafíos y pruebas que ponen a prueba su valentía y sabiduría. En cada encuentro, aprende más sobre el poder de la magia y la importancia de usarla para el bien común. Con cada secreto mágico que protege, Mateo se siente más conectado con la esencia mágica del mundo y con su propósito como guardián. Sin embargo, no todos desean utilizar la magia con responsabilidad y bondad. Mateo y Olaf se enfrentan a aquellos que buscan aprovechar el poder de los secretos mágicos para sus propios fines egoístas. Con ingenio y determinación, Mateo debe encontrar una manera de proteger los secretos de la magia de aquellos que intentan corromperla. A medida que avanza en su misión, Mateo descubre que la verdadera magia reside en su corazón y en su capacidad para tomar decisiones sabias y justas. Aprende que la magia no sólo es un conjunto de hechizos y poderes, sino una fuerza que puede transformar el mundo cuando se usa con responsabilidad y compasión. Al final de su travesía, Mateo se convierte en un guardián valiente y sabio de los secretos mágicos. Promete seguir protegiendo la magia y compartir su sabiduría con otros para asegurarse de que la magia del mundo perdure y sea utilizada para el bienestar de todos. El guardián de los secretos mágicos, es una historia llena de aventuras, misterio y valiosas lecciones sobre el poder de la magia y la responsabilidad de su uso. Nos enseña que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser guardianes de algo especial y que, al proteger y utilizar nuestros dones con sabiduría, podemos contribuir a un mundo mejor y más mágico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!